De los cuatro mulanos De los cuatro mulanos De los cuatro mulanos Mamita mía que van al río Que van al río El de la mula atordao El de la mula atordao El de la mula atordao Mamita mía Y en mi marío Y en mi marío Y hay que buscar la lumbre Y hay que buscar la lumbre Y hay que buscar la lumbre Mamita mía La calle arriba La calle arriba Si de tu cara sale Si de tu cara sale Si de tu cara sale Mamita mía La llama Viva La llama Viva Va lloviendo en el campo Va lloviendo en el campo Va lloviendo en el campo Mamita mía Mi amor se moja Mi amor se moja Quien fuera Quien fuera un arbolito Quien fuera un arbolito Quien fuera un arbolito Mamita mía Mía carga de oca Carga de oca De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía De los cuatro muleros Mamita mía Que van a la agua Que van a la agua El de la mula Torda El de la mula Torda El de la mulilla Torda Mamita mía Me roba el alma Me roba el alma De los cuatro muleros De los cuatro muleros Torda